Hola, ¿cómo están? En este video les quiero mostrar cómo poder poner un pin de seguridad al usuario de Netflix. ¿Qué me sucede? Yo soy Germán y este es mi usuario. Yo tengo mi cuenta de Netflix que la comparto con Catalina, con Fito y con Guille. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Como Catalina, Fito y Guille tienen mi nombre de usuario, contraseña, puede ser que por error o porque las hijas de Cata, cuando quieren ver Netflix, en vez de meterse en el usuario de Cata, o Fito, meterse en el usuario de Fito, se meten en el usuario de Germán. ¿Y qué pasa? Me matan en el algoritmo o, por ejemplo, estoy viendo una serie que voy por la temporada 2, capítulo 4, y ellos la siguen viendo de acá, después yo no recuerdo dónde está eso. Yo soy el que pago la cuenta, se la quiero compartir a ellos. No quiero ser egoísta, pero lo que no quiero es que me metan acá. Y por más que se los diga, las hijas de Cata se meten acá. O por error. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero cubrir mi cuenta. Entonces, para hacer eso, le vamos a poner un pin de seguridad al perfil de Germán. ¿Y cómo hacemos esto? Yo estoy en este momento, esto se hace desde una computadora, o sea, desde la web de Netflix. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a tocar acá en Netflix, fíjense. Ustedes me van siguiendo y lo van haciendo juntos. Me voy a ir acá y me voy a ir a cuenta, fíjense. Entonces, acá está mi mail, obviamente, como pago, todo. Y acá viene lo importante. Perfiles y controles parentales. Germán, le damos a esta flechita que ven acá y se va a desplegar un submenú. Tengo un montón de cosas y nos vamos al del medio. Bloqueo de perfil. Si ustedes lo tienen en inglés, seguramente lo van a tener esto en inglés. Entonces, yo lo que quiero es cambiar al perfil de Germán, que soy yo el que paga la cuenta. Cambiar. Entonces, para poder hacer un bloqueo de perfil, me va a pedir que ponga la contraseña. Yo voy a poner mi contraseña de Netflix. Voy a poner continuar. Y fíjense, crear un pin de cuatro dígitos para bloquear este perfil. Entonces, le digo que sí. Acá tengo que crear un pin de seguridad. Yo voy a poner 2468. Este va a ser mi pin de seguridad. Y también me pregunta, ¿requerir el pin de Germán para agregar nuevos perfiles? También se lo voy a poner. ¿Qué quiere decir? Que cualquier usuario que quiere crear un perfil no puede. Yo soy el único que va a poder hacer estas cosas con este código, que no se los voy a compartir a ellos para que no me cambien. Y le voy a poner a guardar. Supuestamente, ya estaría. Acá está. Dice bloqueo de perfil guardado. Y fíjense, una vez que cree el perfil, ya Germán aparece con un candadito. Esto es cada vez que yo quiera ver esto, voy a tener que poner un código. Pero yo no quiero ver la película desde la web. La quiero ver, vamos a decir, lo voy a hacer, lo quiero hacer desde el teléfono. Entonces, ahora estamos viendo una captura de mi teléfono. Voy a entrar a Netflix, fíjense. Se abre Netflix. Y también aparece el candadito. Entonces, cuando voy a entrar a Germán, fíjese, me pide el código 2468. Listo. Y me dejó entrar. Así de fácil. Y me dejó entrar y yo puedo hacer todo esto. Vamos a verlo. Esperen, voy a salir de acá. Paro la grabación. Vamos a verlo ahora también. ¿Qué pasa si tenemos una Smart TV o un Android TV? También debería funcionar. Bueno, acá estoy en mi Android TV. Voy a entrar a la aplicación de Netflix. Ahí está ingresando a la aplicación de Netflix. Está tardando porque justo lo acabo de reiniciar. Pero no importa. Para el ejemplo es lo mismo. Tendría que estar buscando los nuevos cambios que hizo. Y fíjense, también me pide código. Ahí le pongo mi contraseña. Continuar. Está comprobando el PIM. Y listo. Y ya me dejó ingresar. Bueno, espero que les haya servido esto. Y díganme si le funciona. Me parece bastante interesante esta configuración que está bastante escondida. Y personalmente yo no lo sabía. Me enteré y lo quería compartir con ustedes. Así que les mando un saludo a todos. Hasta luego.